Divido en dos mi cocina. ¿Cómo estoy? Chico, ¿cómo estoy? Un chef tiene que estar bien, bien, bien puesto. Divido en dos mi cocina, porque la base del cheesecake requiere primero de este frío. Ahí está la receta. 200 gramos de galletitas de chocolate, 80 gramos de manteca, medio litro de crema de leche, 450 gramos de queso crema, 175 gramos de chocolate amargo, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de cédica de vainilla, de la manchega y 10 gramos de gelatina sin sabor. Podés hacerla sin gelatina. Podés hacerla sin gelatina, te lleva más tiempo, que solidifique. Y como en televisión el tiempo es tirano, le agregamos un poquito de gelatina para acelerar el proceso y que quede consistente para que lo puedas ver sobre el final del programa. ¿Qué tengo acá? Manteca. Voy a derretir la manteca en el microondas. Un poquito nada más. Y iniciar, 30 segundos, a veces me alcanza, ¿no? Y acá tengo las galletitas procesadas. Esas galletitas de chocolate famosas, ¿viste? Que las metés en la procesadora, las procesás. Hornella me prestó la procesadora de ella y, bueno, las trituré. Podés hacerlo a mano, podés hacerlo con palote o lo que seas. Esta es la primera etapa. Reservate algunas, no las proceses todas. Reservate algunas porque después la crema va a llevar unos trocitos de galletitas para darle además también un sabor especial. A ver si ya está pronta la manteca. Listo el pollo, ya está pronta la manteca. ¿Viste que se derretió? Es más, yo diría que hasta se calentó demasiado. Podría haberle dado algunos segundos menos, pero bueno, no sabía. Voy a mezclarla así, toda, y voy a agregar entonces la manteca a las galletitas. Y esto lo mezclo, lo mezclo para que todo se incorpore y generar una especie de masa, de masa que quede húmeda, pero que además después me permita ponerla en la base de nuestra tortera y que genere entonces un piso consistente que no permita que después la crema se exparsa por distintos lugares o se vaya por el fondo, ¿no? Ahí está, incorporada la manteca con las galletitas de chocolate. Esta, o sea, nosotros hicimos una más grande que ya se está enfriando para que vos la puedas ver. Esto es a modo de demostración lo que estamos haciendo, ¿no? Voy a agarrar un molde que en este caso el que nos queda, porque ya usé uno, es un agudinero, una flanera, ¿viste? De este tipo. Le voy a poner todo en la base, todo en la base, esta preparación de galletitas y manteca, esta mezcla. La voy a exparcir uniformemente para que vos veas cómo tenés que hacerlo. Lo repartí, yo creo que me quedé corto de mezcla o grande de agudinera, pero a mí no importa. El tema es exparcirlo por toda la agudinera, cubrir todos los espacios de tu agudinera o de tu tortera. Yo te aconsejo hacerlo de una tartera, como hicimos ya la que está enfriándose para mostrarte sobre el final del programa. Y una vez que cubrís todo el piso, todo el piso con esto, aplastalo bien, presionalo bien, que quede compacto la base de tu tarta. La podés hacer con galletitas, esta porque es un cheesecake de chocolate, pero podés hacerla con otro tipo de galletitas, galletitas de vainilla, en fin. Los cheesecake comunes, los que hace Alexis, nuestro grado 5, nuestro compañero, que además de camarógrafo es repostero, diría yo, cocinero. Bueno, él hace con galletitas tipo María, ¿no? Es un tipo de galletita. Bueno, ¿ves? Ahí compactás todo el piso, compactás todo el piso, cubrís todo, lo presionás bien. Es más, hay gente que agarra un vaso y lo presiona con un vaso, con un vaso plano, para darle entonces un espacio, un espacio, o sea, darle solidez al fondo. ¿Cubriste todo? Cubriste todo, insisto, hacelo en una tartera de esas que son desmoldables, además que le desabrochás el borde y las desmoldás y no más. Cuando lo tenés así, ¿a esto qué le vas a hacer? Lo mandás al frío. ¿Al frío? ¿Para qué? Vuelva a solidificar la manteca que ya está entrebrada con las galletitas. Y cuando esto esté frío, ya tenés pronto tu espacio para generar la mezcla y ponerla allí. La mezcla va en la segunda etapa de la cocina. En la segunda parte de la cocina te voy a mostrar entonces cómo se hace esta mezcla. De cheesecake, de chocolate, para que puedas compartir también en familia. De postre, de la picada maravillosa que nos acaba de enseñar Hornela Roca. Bueno, segunda parte del postre. Recuerdan que hice la primera, ¿no? Procesamos las galletitas, le agregamos la manteca derretida, mezclamos todo eso y lo pisamos en nuestra base de tartera. Ahora vamos con el postre en sí, digamos, ¿no? Todo lo que sigue el relleno. Ahí tenemos, mirá, los ingredientes, te los repito. 200 gramos de galletitas de chocolate. Ahora sí, 80 gramos de manteca, medio litro de crema de leche, 450 gramos de queso crema, 175 gramos de chocolate amargo, 100 gramos de azúcar, una cucharadita de licencia de vainilla, la manchega y 100 gramos de gelatina sin sabor. A propósito, tengo acá la, mirá, yo me gusta tunear las recetas y darle mi toque. Y yo soy fanático de la vainilla y en particular de la vainilla a la manchega, que es una cosa, que es uno de los aromas más deliciosos que existe en el mundo entero, ¿eh? Todo fanático de la buena comida sabe que el ingrediente estrella para darle el mejor sabor y aroma a cualquier receta dulce es la vainilla. Por eso uso vainilla a la manchega, que realza el sabor de cada una de mis creaciones, desde tortas y bizcochuelos hasta los postres más elaborados. Te doy un consejo, atendé bien, usa la manchega y ponele alma y vida a cada comida. Me vuelvo loco con el perfume, me lleva a mi más tierna de infancia, con mi mamá hacía bizcochuelos, todo, y siempre usaba vainilla a la manchega. Le voy a echar un chorrito a este queso, ahí está, esto es suficiente, gracias a la manchega. Y ahora quiero mostrarte que a este queso, que es un queso crema, queso blanco, le agrego el azúcar. Y voy a mezclar todo esto, primer paso es mezclar todo esto. Incorporo bien el azúcar con nuestro queso y la vainilla a la manchega, que ya también está dándole un perfume bárbaro a esta preparación. El queso que tenés que usar es el tipo... Hay algunas marcas, pero es el cream cheese, esas cosas, viste así. ¿Viste cómo se incorpora todo? Incorpora todo bien, el azúcar con el queso y te queda una mezcla de estas características. A esto, ¿qué vas a agregarle? Atendé lo que te voy a decir. Tengo chocolate derretido ya, chocolate cobertura derretido. ¿Qué hice? Los cubitos de chocolate, la tableta, la corté y la puse en el microondas. La fui sacando cada 15, 20 segundos para evitar que se queme y la entreveraba. Y la va entreverando, ¿viste? Y la volví a poner en el microondas hasta generar esta consistencia. Entonces, entonces, este chocolate así como va a nuestra mezcla. Mirá, 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 mirá. Y asúdate con la espátula de silicona que te permite que nada quede en el recipiente. Así aprovechas todo el chocolate que tenés. Esto es una maravilla, esto es una delicia. Es rico. Bueno, listo. Una vez agregado todo el chocolate, estamos por acá, volvés a mezclar todo esto. Volvés a mezclar. Volvés a mezclar, incorporás bien el chocolate con el queso y el azúcar. Puedes hacerlo también con tu batidora. Yo utilicé el batidor de alambre porque así hay menos ruido y en todo caso también vas viendo qué sencillo que es hacerlo a mano también. Falta otro ingrediente, que lo tengo en la heladera y yo ya adelanté un paso. ¿Sabés cuál es? Crema de leche. Crema de leche ya la batí. Esa sí la batí y la tengo enfriándose en la heladera. La voy a traer ahora mismo y la voy a agregar. La crema de leche para, bueno, generalmente, más volumen, consistencia y, por supuesto, sabor. Acá está, ¿viste? En el bowl que acabo de batirla. Me uso, me ayudo con la cuchara del chocolate porque en realidad se va a mezclar todo, ¿no? Y ahí está, la crema de leche también. Batida, ¿eh? Acuérdate, batida. Y la mantuve en el frío. Y mezclo todo esto. Y mezclo todo esto. Y mezclo todo esto. Y mezclo todo esto. ¿Sabés qué voy a agregarle a esto? Mientras voy mezclando, galletitas que te dije que reservaras, cortadas groseramente de lo que fue las que usé para la base. Las galletitas las agrego acá también. Y ahora sigo mezclando. Bueno, hay una que están enteras casi. Tampoco tan llenamente, ¿no? Y sigo mezclando. ¡Vecha vez! Y mezclo todo hasta incorporar todo esto. Este casi que es el penúltimo paso de nuestro postre, de nuestra cheesecake de chocolate. ¿Viste cómo va ya ahí unificándose el color? Acá. Bueno, se me está saliendo el mango de esto. Esto es una cosa. Borneo nos deja las cosas más o menos. Ahí está. Bien mezclado. Lo haces en batidora, va a ser seguramente más rápido. Más rápido. Y ahí lo tenés todo mezcladito. Bien mezclado, bien mezclado. Todo un color uniforme. Bien mezclado. Vas sacando brazos. Hacés ejercicio mientras vas cocinando. Esto es espectacular. Todo en uno. Todo en uno, ¿viste? Y ahí tenés esto. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Mira, mirá lo que te voy a decir. El pique que te voy a dar ahora. El pique que te voy a dar ahora es muy importante para acelerar el proceso. Vamos a usar gelatina sin sabor. Voy a poner la gelatina sin sabor 20 segundos en el micro para derretirla. Pongo 20 segundos en el micro de las gelatinas sin sabor. Inicio, tengo que estar atento porque va hasta 30. Y después no la voy a mezclar acá. Sino que voy a retirar parte de esta mezcla y la voy a agregar al bowl de la gelatina. Para que comience a hacer efecto y no lo haga de golpe ahí. A ver, pará. Perfecto. Perfecto. 20 segundos. 20 segundos. Cucharita. Y le agrego. Un par de cucharadas de esto. Mirá. Y la mezclo acá. Y la mezclo acá. Y la mezclo acá. Bien, 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 bien. Y una vez que incorporo la crema con las gelatinas sin sabor, ahí sí la voy a agregar a todo el resto de la crema que tengo acá. Y esto va a acelerar el proceso de consolidación. O sea, la va a ser sólida más rápido. Ahí tenés. Esto es sorprendente. Es sorprendente realmente. Esto es química pura. La cocina es química pura. Ya nos vamos a la pausa. Simplemente te muestro esto. Y después te voy a dar el último paso. Ahora sí, todo mezclado. Esto, cuando ya lo tenés ahí todo incorporado, las gelatinas sin sabor con la crema. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sacás la tortera que ya tenés en el frío con la base de galletitas. Y lo que tenés que hacer es agregarle esto a tu base. Y la mandás al frío. Después lo otro es, ganás el chocolate. Que es el mismo chocolate que picaste para hacer este chocolate derretido. Pero con crema de leche. Eso te genera el ganache. Voy a calentar un poquito y cuando saque la torta de la heladera, voy a mostrar, voy a volcar por arriba para darle ese baño de chocolate deliciosa a esta cheesecake de chocolate. Así que hacemos la pausa. Sí. De esta forma. Acá ya sacamos la que teníamos pronta. Qué bárbaro. La que hicimos antes para que tenga esta consistencia. Lucite, Fede. Esta consistencia. Y acá tengo el ganache de chocolate. El mismo chocolate que utilicé para derretir con crema de leche. Correcto. Lo mezclás y generás esta salsa que es este. No, no, no. Mirá cómo lo... Pero qué dominio, ¿no? Qué dominio. Qué dominio del chocolate. Increíble. El chorro a su tiempo. No, no, no. Sin falta ortografía. Bueno. Llegaba Telenoche y seguíamos poniendo el chocolate. Bueno, bueno. Cortó una por una la berenjena y... Mirá qué lindo, Fede. Ahí te lo está. Qué rico. Mirá cómo va, mirá cómo va, mirá cómo va. No, es tremendo. No, no, tiene que chorrear, tiene que chorrear un poquito. Sí, tiene que chorrear, claro. En algunos lados tiene que chorrear un poquito. Acá, mirá, ahí, ahí, ahí. ¿Cómo la Fede? Llora, llora, llora. ¿Cómo la FIFA tiene chorrear? Llora, llora, llora. Igual chorreamos nosotros hoy, me parece, con Andy. Llora, llora. Bueno, un aplauso a Fede Paz. Candarata de dulzura. Para vos, Beiko. Para vos, Jimena Zavari. Es que si algún día se hace con Celebrity, la verdad que Fede Paz es alto candidato. Es todos, eh. Alto candidato para Beiko Celebrity. Ahí tenés. Ya con la chocotorta casi, eh. Tremendo. Bueno. La cheesecake. Un aplauso. Para ustedes, el chocolate. Bueno, quiero hablar de ustedes.